Pasto tiene toda una casta de artesanos y además de los artistas de las carrozas de mañana, hoy hicieron su exhibición los de las comparsas. Continúa la preparación de los diversos actores de la senda del carnaval. De ella no solo hacen parte las monumentales carrozas, existen otros componentes que engalanan a lo largo del recorrido. Es el caso de las comparsas, las cuales se conforman de 10 a 15 personas con motivos artesanales pequeños, pero muy atractivos, con acabados y detalles dignos de admirar. Los cuales son llevados en hombros por los populares cargueros del carnaval. Me siento muy orgulloso de ser un artesano nariñense. La nueva sangre del carnaval, los nuevos valores del desfile tradicional se nutren de la herencia artesanal. Por ver que mis abuelitos han seguido el procedimiento de mi bisabuela, ver que salir en los carnavales, ser una artesana de aquí de Pasto, de Nariño. Al igual que las carrozas colosales, esos motivos también van impregnados de noches en vela e inversión de tiempo, dinero y cariño. No solo son los motivos individuales los que van llenos de arte, también sus rostros, que acorde a su traje, entran en el juego. Para que no se perdiera esas costumbres hice la banda, hice las fiestas patronales, hice las siete motivos. Hice también el baile de la cinta. El resultado no puede ser otro. Motivos que merecen ser apreciados en la senda del carnaval por propios y turistas. Porque solo los mejores hacen parte del desfile magno del 6 de enero.